...que trae los mejores autores para la feria del libro, de todo. Dagui, ¿cómo va? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? Yo digo bienvenido a él. Bien, todo bien, contento. Bueno, bienvenido. Buenos libros, con buenos libros. Comencemos con alguno de los grandes libros que trajimos hoy. El primero de todos es el libro de Roberto Art. Hoy se cumple el aniversario de la muerte de Roberto Art. Acá trajimos el año 42, Muni, un 26 de julio del 42. Traje uno de los libros de Art, son los cuentos completos. Si nunca lo leyó, aprovechale de esto, que te vas a enganchar, te va a encantar. Uno de los mejores cuentistas argentinos, pero crónicas, todo absolutamente Roberto Art. Hoy se cumple también el aniversario, 67 años de la muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952. A las 20 y 26. Exactamente. Traje este libro, porque puede haber traído libros donde cuenten las biografías, historias, fotos, que hay muchas. Esta novela, para mí, es un retrato magnífico de Eva Perón, escrita por Tomás Eloy Martínez en el año 95. Santa Evita, se la recomiendo muchísimo. No me gusta Evita. Lea la novela, la historia de una mujer, pero apasionante el libro. Traje un libro para chicos, para Luquita, viste, que está armando esas cosas, que es muy curioso, le encantan estas cosas. Ciencias para niños. Un libro fabuloso. Le voy a mostrar adentro cómo está armado el libro. A ver. Con fotografías, ahí. Mirá. Ahí está, mire. Luces y sombras. Qué lindo. Cómo está armando. Reflejos y espejos. Vienen capítulos de ciencia, electromagnetismo. Iniciación de los niños a la ciencia. A la ciencia. Exactamente. Un libro de divulgación. Muy bueno. Maravilloso y totalmente ilustrado, que creo que es muy útil para los chicos, que a veces uno dice, no tengo qué regalarles, no sé si le gusta. Bueno, estos son tipos de libros que el chico se siente y va pasando las hojas, y pica y va y viene, y eso es lo importante de esta ciencia para los más chicos. Se viene, se viene, dentro de muy poquito tiempo, ya no aparezco el Canal Crónica. Sí. La Primavera. La Primavera. Y traje, por supuesto, un libro del maestro Guillermo Grimoldi, Secreto del Jardín. ¿Su amigo? Sí. Gracias por presentármelo. Amigo, el doctor Saba, ¿quién me lo presentó? Qué lindo. Yo lo tengo que consultar por los malvones, porque quiero poner malvones en el balcón y quiero que me recomiendan. Cómo se conserva la begonia también. Por todo, importantísimo. Secreto del Jardín, ¿para qué es esto? Hay que preparar el piso, hay que preparar la tierra. El piso también, la tierra, las macetas, es momento de trasplantar, es momento de podar. ¿Qué pasa con el césped que está amarillo? No hay que regarlo, no, así hay que regarlo. Bueno, todos esos secretos del jardín, el maestro Grimoldi se los explica perfectamente bien. Para aquellos que remolones que todavía no se fueron de vacaciones y se van ahora, traje esta guía de aves de campo de Córdoba. Para que si usted está recorriendo Córdoba, aprenda un poquito, como le explicamos, que es muy buena la idea. Después de explicarle todos los tipos de aves que hay, dónde están, dónde viven, cómo viven, cuáles son los machos, cuáles son las hembras, de acuerdo al color y al plumaje. El libro trae atrás cerca de 100 fotos de pájaros que no te indican nada. Entonces vos, observando y con lo que leíste previamente, podés decir, este es tal y tanto lugar y todo. Muy lindo. Y hacer avistaje de aves es una cosa muy linda. Claro, exactamente. Mucha gente se dedica a la fotografía, ¿no? Hacen safari fotográficos, como sucede en muchos parques de animales en África, por ejemplo. Traje este libro que tiene que ver con la comida, escrito sobre la mesa. Literatura y comida, una compilación de Mariano García y Mariana Dimópulos, que habla sobre qué. Juntaron diferentes escritores de todas las épocas hablando de la comida. Y qué comían, y cómo, y qué escribían, qué significaba en la antigüedad la comida. Este libro, para aquellos que estén metidos en el tema de la comida y les interese, como mi amigo Darío, acá se les va a encantar este libro. Y por último, la comisaria Alonso. Un policial que se presenta mañana en la legislatura. Una mujer policía, pero aparte de policía, comisaria. Un libro magnífico. Quien lo escribe es una persona comprometida, Marco Antonio VII. Marco Antonio, el nombre de emperador. Es una saga, el primero de los tres libros va a ser presentado, literal de Cobal. Se los recomiendo, si les gustan leer los policiales, este es un libro recomendado que acaba de salir y se va a estar presentando en la legislatura. Buenísimo, tiene lindos libros. Hay de todo, de todo para todos. Yo recomiendo este de los chicos, Iniciación a las Ciencias. Vamos a verlo nuevamente. Este es muy lindo y el de las aves. Bueno, eso es porque es un gusto personal de ir a hacer avistaje de aves. Yo recomiendo el libro Sante Vita. Sante Vita. No se lo pierda garantizado. A usted le gusta mucho también el libro de Grimoldi. El maestro Grimoldi. Sí, lo llevo acá. Está muy bueno. Bueno, lindos libros, Alberto. Muy amable. Gracias, nos vemos. Gracias por venir. Hasta luego.